¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y sobre todo porque les voy a enseñar a hacer esta hermosa chimenea. Espero que les guste muchísimo así que vamos a ver los materiales que necesitamos. Los materiales que necesitamos son cajas de cartón que sean un poco grandes, hojas recicladas o periódico, cemento blanco, pintura blanca, silicón caliente, papel américa negro, celofán en color rojo y amarillo, algunos tronquitos y unas tablas de madera que son opcionales. Para comenzar vamos a necesitar abrir una caja que quede de esta manera y nuestro frontal lo vamos a dejar justo en el centro. Aproximadamente tiene que medir de ancho 95 centímetros y de largo 80 centímetros. Vamos a dejar a un lado, solamente ahí vamos a hacer un doblez de 25 centímetros y para la puertita de la chimenea vamos a hacerla de forma redondeada, en forma de arco, pero si prefieres puedes hacerla en forma cuadrada de 45 centímetros por 45 centímetros. Las hojitas que ven a los lados las vamos a dejar así para que sea la parte de atrás doblada, quedaría de esta forma ya con nuestra puertita recortada. Y la traviesa misifús también quería salir en el vídeo. Continuamos doblándola hacia atrás para que quede forma de trapecio, para que la parte del frente se vea mucho más y en las uniones de nuestras cajas, si no lo tienen completo, vamos a ponerle un poquito de periódico con pegamento para unirlas muy bien y que no se separe nuestra chimenea. Como pueden ver de esta forma yo lo fui complementando para hacer nuestro pedazo de cartón completo. Como pueden ver atrás yo le fui uniendo con otro pedacito de cartón hasta que tuve la forma que yo deseaba y en la parte de adentro le puse unas cajas. Si no tienes algunas cajas que queden dentro, le puedes poner algunas líneas, algunas tiras de cartón. Y vamos a pegar muy bien con silicón caliente hasta cerrar completamente. Y en la parte de arriba para hacerlo más fácil vamos a poner el silicón en esta parte y vamos a poner nuestro cartón completo sin hacer la forma. Una vez que ya lo tengamos totalmente pegado, vamos a ver que nos queda el excedente de esta forma. y lo único que nos queda es recortarlo. Haciendo de esta forma este paso mucho más fácil en lugar de trazar formas y estar cortando y sin que nos quede parejito. Y en la parte de nuestra puertita vamos a poner unas tiras que queden a lo ancho de nuestra chimenea. Aquí no te doy medida porque depende como tú decidas hacer el trapecio de la chimenea va a quedar el ancho de la tuya. Así que es solamente medir un aproximado de fondo y vamos a hacer dos tiras doblando un poquito en la parte de arriba para la forma del arquito. Como te mencionaba, si tú prefieres puedes hacerla de forma cuadrada para que se te haga un poquito más fácil. Para nuestros ladrillos vamos a utilizar el método de nuestro video anterior que fue de las calabacitas. Así que te voy a dejar aquí arriba el link del video para que puedas hacerlo. Utilizando un empaque de leche como molde para hacerlos de esta forma de ladrillo. Hice aproximadamente 35 completos y pues el resto quedaría a la mitad para las partes en las que van intercaladas. Sus medidas son de 12 centímetros aproximadamente largo y el ancho es el ancho de la caja de leche. Si tú no quieres realizar estos ladrillitos puedes utilizar rectángulos de cartón para hacer este paso. Pero te recomiendo que lo hagas de esta forma para que luzca un poco más real esta forma de chimenea. Los dejamos secar aproximadamente 24 horas. Una vez que estén listos vamos a colocarlos con nuestra chimenea boca arriba. Los vamos a acomodar y ya que tengamos la forma deseada vamos a empezar a pegarlos. Los vamos a pegar con silicón. Como son de papel pegan muy bien con muy poco silicón. Y así continuamos hasta terminarlos. Para seguir con nuestra pintura. Yo decidí hacerla blanca porque me gustó esta idea que encontré. Que es un poco más minimalista. Y además resalta con el fondo de mi pared. Pero tú puedes hacerla incluso más real con algún otro color. Ladrillo rojo. Ladrillo el que tú quieras. Yo le di dos manos de pintura para que quedara completamente como yo desea. Una vez que está seco vamos a forrar esta parte del fondo con nuestro papel américa negra. Si tú prefieres puedes pintarlo no hay ningún problema. La forramos completamente incluso en la parte que está sobre el piso para que quede encima de nuestra base de madera. Y para nuestra base yo tengo estas tablitas que pinté con esta pintura para zapatos para que le dé un efecto un poquito más rústico. Si no tienes las tablitas no hay ningún problema. Puedes utilizar cartón. Igualmente pintarlo de color café. O también si quieres y tienes la posibilidad puedes forrarlo con el vinil que es tipo madera. De igual forma se va a ver súper bonito. En la parte de arriba no encontré una tabla más ancha. Pero bueno se vio como yo quería y le dio este efecto como más natural. Y listo solamente nos queda decorarlo como más quieras. En la parte de adentro para el fuego yo utilicé una serie y papel celofán rojo y amarillo para que dé este efecto como de fueguito. Y algunos tronquitos más por encima. Y bueno como pueden ver está súper hermosa esta idea que también complementamos con estas botitas que también tenemos en otro video. Se los voy a dejar por aquí para que puedan tener su decoración aún más bonita. Cuéntenme qué les ha parecido esta idea. La verdad es que a mí me encantó. Luce tan real que no puedo soportarlo. Así que espero que ustedes lo hagan y me manden algunas fotitos. La verdad es que a mí me encantó. Y eso es todo. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mí me encantó. Porque el resultado pues es muy bonito. Luce muy real y muy duradero. Así que lo pueden guardar y utilizar en sus decoraciones de los próximos años. Recuerden que pueden mandar sus fotitos a mis redes sociales. Y quiero desearles una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y de su familia. Espero que se encuentren muy bien. Les mando mis mejores deseos. Les mando un gran abrazo. Y conmíndense mucho. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.